¿Qué es el conflicto entre Vallehermoso y San Rafael? Entonces se ha determinado una hoja de trabajo mediante la dirección de planificación, se van a realizar los estudios respectivos para determinar cuál va a ser el ancho de vía, cuál va a ser el respectivo tratamiento que se le va a dar a la vía, si se va a adoquinar, si se va a asfaltar, entonces esto lo va a realizar posteriormente la dirección de obras públicas. Entendemos que mientras tanto quedan totalmente paralizados los trabajos que se están realizando. Sí, justamente les explicaba que sin las respectivas autorizaciones no se pueden realizar trabajos particularizadamente, les manifesté que si existe algún conflicto, una vecina del sector se le han tapado unos sumideros, entonces para poder realizar este trabajo necesitamos que saquen las respectivas autorizaciones de parte del departamento de planificación para que se pueda realizar el trabajo. Entonces no nos parece justo. Entonces no nos parece justo que nosotros como seres humanos, como pobladores de aquí de la ciudad de La Tacunga nos quiten nuestro derecho a la vialidad. Pienso que tenemos derecho a transitar libremente por las calles de la ciudad. ¿La calle de la cual usted me está hablando es calle pública? Por supuesto, está constando en el Geoportal como una calle pública sin nombre, pero es calle pública. No puede ser denominada una quebrada, una calle donde constamos con alcantarillado, alumbrado público, es una calle de 12 metros. ¿Qué aducen o por qué el accionar de los vecinos, ciudadanos que han optado por interrumpir la vía? Bueno, no son ciudadanos, es una sola familia, no le podríamos llamar a los ciudadanos que hacen daño al resto de la colectividad. Ellos aducen que cuando baja el agua se les entra la casa, pero la agua baja de, estaríamos hablando de la parte de San Felipe, entonces baja seguido la vía y baja también de la calle que nosotros, donde nosotros vivimos, entonces baja de arriba y baja de la calle. Entonces ellos aducen que se les entra la casa, pero en todo caso eso les entraría el agua que baja de la parte de San Felipe, más no la de nosotros. Entonces ellos tienen hecho un muro de contención, que es más, es una cejita que está obstaculizando parte de nuestra vía. Nosotros de ingreso tendríamos unos 4 metros, tenemos para ingresar. Esa parte de esos 4 metros nosotros pavimentamos, ¿para qué? Para que cuando baje el agua de la calle no se dañe y no se haga las grietas que se hacen, porque ahí definitivamente cuando pasa eso no podemos circular. Y nosotros tenemos de familia. Usted sabe que con esta pandemia Dios no quiera a alguien se enfermar. ¿Cómo salimos cuando llueve? Un incendio, un auxilio, ni se puede entrar, ni se puede salir. ¿Han escuchado los funcionarios de la municipalidad? ¿A qué conclusiones de resoluciones has llegado? Bueno, dando gracias a Dios tuvimos hoy la apertura, nos han escuchado y nos pusieron que van a poner esto en un análisis de planificación, lo van a analizar, van a sacar las resoluciones, pero hasta mientras que no nos den una resolución, nadie puede tocar esa entrada. Gracias.